Estamos viendo a ella musculito realmente espectacular cada una de las cosas que enseña Pero que nota hermano, te da nivel, nivel que el cabro Pero aquí estamos viendo diversas cosas Aquí vemos un balde, aquí se me pescó eh Aquí tenemos una pita Mon, mon, y no es mon, y como se llama, quimo Quimo, por qué estás volando hermano Quien te ha votado así, eso significa una cosa Estos dos mocosos ya llegaron Y aquí está uno, quimo Oye, yo no lo boté ¿Qué le pasó a ustedes? ¿Están con viruela? Sí, no estoy con viruela, ¿sabes qué? Me salieron altos lunares en mi rostro ¿Por qué? Oye, este está con viruela loca ¿Cómo estás brother? Cuidado que te contagie ¿Vas a saludarme? Muy bien muchachos, a lo que vinieron hoy en viernes Está la pelvis de oro, se van a quedar El viernes de soltero, el viernes de soltero Usted no está soltero, usted tiene suerte ¿Por qué vos? Yo no tengo yo novia Pero sí Porque soy niño ¿Y las que se besan aquí cuando vienen al programa? No son mi novia, son mi... Oye, rapidín ¿Cuándo? ¿Rapidín? Oye, cuando fueras niño igual te besaban las chicas Ah, qué bien Es así pues Es así, ustedes son niños y por eso Oye, ya qué huevo es Kimon sabe pelear A ver ¿Querés ver? No, con este enano, pero No No, conmigo No Dale Kimon Mira voy a sacar su poder Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mira ese, mira ese Kimon ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? A mí no ¿Qué gusto? Ya muchachos No le pegués a un niño Tenemos tonos Tenemos parte Tenemos esta cosita Obviamente es un juego de Pepito y Gemito Pero el nombre ¿Cuál sería? El nombre se llama... El puente colgante De la muerte Pero, DJ Sandy Está usted, ¿no ves? ¿Por dónde? Usted ya sabe lo que tiene que hacer Oye, Junior ¿De quién es el pechito? ¿Querés pelear? ¿Querés pelear? Yo estoy preguntando No es tuyo, pero Yo sé carácter ¿Ven a nadie? ¡Cállate, Pepito! Estos peladingos se los tratan como se... No, así no pelean los niños de verdad ¡Cállate, Pepito! ¡Pelea! ¡Pelea, rinco porra! Tiene miedo, ¿no? ¡Pelea, rinco porra! ¡Cucha! Espera, son dos contra mí, pues ¡Ay, no! ¡Vení! ¡Venga, Pep! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo sé capo de Irán! ¡Venga! ¡No, sí! ¡Ajá! Oye, no le pegue a Pepeito! Ya, 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 ya no peleemos No, la violencia eso no se hace Ya, ya, ya Ok, ok Ya, de nuevo Venganse muchachos ¿Cómo estás, Pepito? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, tranquilo? Ya, ya pasó nuestro estrés todo Oye, pero no me respondiste ¿De quién es este pechito? Es que no puedo golpear Ya, mentira, mentira No estoy más de la mano Mentira Venimos a jugar Venimos a cantar Este mismo es nuevo ¿Qué te va a gustar? Ya Muéstrame el juego El juego se llama ¿Qué era? El Puente Colgante El Puente Colgante ¿Hay invitadas? Sí Siempre tenemos invitadas ¿Quién? Muéstremela, preséntemela Para que una vez comencemos el juego Trajemos una chica Mejor que tu novia No, nadie, brother Que sea así, brother A eso decimos Porque estás camote, pues Pero a mí qué me importa Traigan la invitada Para que ustedes jueguen ¿Con quién va a jugar? ¿Trajeron una o dos? Una ¿Una? ¿Y por qué una? ¿Con quién va a participar con ustedes? No, con otra invitada especial ¿Con quién? Trajimos una invitada que es nacional Y otra que es internacional ¿Ya? Te voy a presentar primero a la nacional ¿La nacional quién sería? Si consume primero lo nuestro Voy a presentar a la nacional ¿Ya? ¡Música, presentación! No, no te lo pasas Ella es la nacional Un beso Ella es la nacional Ya, vengase por acá Vení Alejandra Mirá, mirá ¿Cómo se llama? Alejandra Ya no se me dicen, ya Señoras y señores Damas y caballeros Allá ciego, allá Tengo el honor de presentarles Es a... ¿Cómo era? Ya Tengo el honor de presentarles a... ¡Alejandra! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Muerden los aplausos para la amiga de Pepito y Jaimito! ¿Y hace la pasarela? ¡Basta adelante! ¡Mirá! ¡Mucha Alejandra! ¡Mirá lo que es esto! 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 ¡Es un monumento! ¡Es un monumento de exportación! ¡Es una linda señorita! ¡Que está vestida de floreado! ¡Preciosa! ¡Ay, está muy pero muy linda Alejandra! ¡Alí me pico! ¡Vos salí! ¡Nadie te quiere ver a vos! ¡Vengase por acá! ¡Venga a saludar! ¡Muy buenas tardes Alejandra! ¡Muchas gracias por venir! ¡Hola! ¿Los conoce? ¡Espera! ¿Los conoce estos dos mocosos? ¡Sí! ¿O la raptaron y la trajeron como siempre? ¿La raptaron? Ok, está con el micrófono. Alejandra, ¿cuántos años? Ah, no se le pregunta eso. ¿Usted es modelo profesional, Alejandra? La verdad que estamos empezando todavía. Está empezando todavía. Usted es su manager. ¿Usted es su manager? ¿Es verdad? ¿Su manager? Sí, es mi manager. No va a conseguir nada con este. Váyase con niño viejo, un maestro. Oye. ¿Seguro? Seguro, segurísimo. Ahí está Alejandra, la primera representante nacional. Ahora la Internacional, ¿quién es? ¡Ahora la Internacional! ¿Quién es? ¡Ladies Sánchez! Con ustedes, llamas y caballeros, la presentamos a esta chica Internacional modelo profesional. ¡Ella es! Espera, espera. Salió en el deber. Salió en el deber. Como enamorado. Como enamorada. Como camote. Con ustedes, Wendy Arbusto Flores. Ahí está Wendy Flores. Salió en el deber. Tiene que hacer pasarela. Hace su pasarela. Ella viene desde Colombia Beach. Está muy, pero muy linda para todos los parceritos que nos están viendo en televisión. Sí, vengan por acá. Oye, ¿por qué Colombia Beach? ¿Por qué Colombia? Es que en Miami. Colombia. No tiene nada que ver con su pasarela. Usted habla como colombiana internacional. Se habla como colombiana. Hoy es chico, no es cubano. Hola. Yo internacional. Chaucha. Argentina. Sí, lo que pasa es que... Desde Argentina viene la señorita Wendy Flores. ¿Cómo está, señorita? Es modelo profesional usted. Sí, viste que estamos empezando en esto que es el modelaje, viste, y vamos a crear la pileta luego. ¿Y quién es tu manager? ¿Está aquí en Santa Cruz, en Bolivia? Sí, sí, sí. Él es de Tucumán, viste, a pedida Quiroz, entonces estamos viendo a ver qué tal, ¿no? La plata, a ver qué onda. La plata ahí está. Qué buena representante de Argentina. ¿Usted no le está ensuciando, bro? Véngase por acá. Véngase, véngase. Oye, pero estoy ahí diciéndole la atención. Una vez, expliquen el juego. ¿De qué se trata? ¿Cómo es el juego? Yo no tengo esa pista, Rafa. Oye, ella no tiene pista. No, es que, espera, tenemos que hacerlo así. Es una por una, güerito. Ah, ya. Es que, pero ella está de rollo y tuya azul, no había pista azul. No, pero igual. Usted es gaucha. No se lo olvide. Sí, viste, pero, o sea, ¿y qué pasa con los papelitos de azul, digamos? Sí, como es lo que pasa. Ya, oye, escucharon, viní choco. Vamos a hacer la explicación en 3D. Ya. Ya, vos sabés. Primeramente, nos sacamos los pañuelos. ¿Cómo es el juego? Se sacan primero todos los pañuelos. Ya. Una vez sacándose todos los pañuelos, la persona va hasta el, ¿qué se llama? Pony de la muerte. Hasta el pony a la bus. Ya. Y luego tiene que correr y dar dos vueltas. Dos vueltas. Al coño de la muerte. Una. Y dos. Ahora tenemos que correr con el pony. ¿Con el pony? Sí. Con el pony. ¿Hasta aquí? ¿Hasta dónde? Puchicum, puchicum, puchicum. Hasta aquí. Oye, el vaso. Vaso, balde, papito. Baldecito. Ya. Aquí tenemos la catapulta de la muerte. Y tienen todos los intentos posibles hasta meterlo. Bueno, hasta que se acabe el tiempo. Tenemos aproximadamente un minuto. Vamos. ¿Cómo que un minuto? Ay, no, así. Un intento más. Para que vean cómo es el juego. Espera, espera, espera. Tienen que estirar la bolita. Tienen que salir sí o sí o sí. No van a creer que se pueda hacer. O el elástico. ¡Acá! Así. Qué suertudo. Gracias. Entonces, vamos a comenzar el juego. ¿Quién va a comenzar? La que tiene los pañuelos, obviamente. Alejandra. A la cuenta de tres. ¿De dónde va a empezar? Desde el pony a Raúl. ¿Qué le pusieron? No, no, no. ¿Por qué? No sé por qué le pusieron así. Oye, ¿vos entendés la explicación o no? La entendí. Primero se quitan los pañuelos aquí. Vení, Alejandra. Venga. Aquí primero. Ahí está lejana. Entonces, está en posición. ¿Qué aquí? Está lista. Un minuto tenemos. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. ¡Vámonos! Los pañuelos. Los pañuelos. Los pañuelos. Aquí. Espera, espera, espera. Pues cortate. No, déjeme. Corte el tiempo. Cortate. Por él en principio, ella es principiante. No entendió bien el juego. Primero el pañuelo y corre. Ok. Es que yo le hice la señal. Yo me equivoqué. ¿Listo? Entonces, empecemos con el nuevo pepito. ¿Está lo pepito? ¿Está captado o no? Está ahí. Ya. ¿En qué kinder? ¿De qué kinder saliste vos? Ya. Agámoslo, tío. Uno. Dos. Tres. ¡Vámonos! Feliz. 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 Muy bien, chica. Vamos. Ahí está Alejandra, representante nacional. ¿Será que ganará? No sabemos. Su representante, Jaimito, no ha conseguido ninguna pasarela hasta ese momento. ¿Qué pasa con la pasarela? Pero ya va a toda velocidad. Eso, Alejandra. Eso. Vamos, vamos, vamos. Ya va la segunda vuelta. Llega hasta la catapunta de la muerte. Vamos, vamos. Está acomodándose. Ya se acaba el tiempo. Vamos. Vamos, vamos. Me queda 26 segundos. Tenés 20. Vamos. 20. Más despacito, choca. Ahí está. Más tranquila, más tranquila. Ojo que la penitencia está tremenda porque alguien va a tener que perder en esta tarde importantísima. Ocho. Ahí va. Más despacio. Apurá, un intento más. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Ahí está. Muy bien. Ella no pudo lograr meter la bolita. Pero estuvo muy bien. El micrófono. Ya está lista, güey. Bueno, Alejandra puede sentarse. No hay ningún problema. Ningún problema debe estar un poco cansada. Sí. El pony, póngalo ahí. Se quitó los panos. Oye, Junior, quiero explicarte algo. ¿Qué pasó? En caso de que Wendy llegue a empatar igual, ¿tienen un minuto para lograr insertar? Ya. Ok. Ya, si es que llega a empatar ella igual, ¿no puede meter? De una. Ya. Ok. Entonces, Pepito, es la orden para empezar. Oye, me siento alto. Qué güey. Vamos. Uno. Dos. Tres. Dale, chuca. All ready for this. Ahí está Wendy Flores. Hay que desamarrarlo. Desde Argentina. Sí. Tienes que desamarrarlo todito. Vamos. Tienes un amarrado ahí. Desamárralo. Ya va por el pony, Raúl. Dale, rápido. No puedo nunca. Tú no te pones. Rápido, rápido. Vamos. Son dos vueltas. ¿Cuánto era? Una. Una más. Saltando. Eso. Ahora salta allá. Ya. Va 30 segundos. Nada. No, 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 el primer intento nada. Acuérdate, chocan. Segundo intento nada. Concéntrate, concéntrate. Una más. 16 segundos. Muy bien. Bien, bien, cauchita. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Así se hace, ¿viste? Alejandra, venga hacia adelante. Ganó la local. Tony Araúz. Penitencia. Méteme su micrófono, por favor. Qué pena. Alejandra, ¿tiene algo que decir? No se pudo, no se pudo. No se pudo, no se pudo. No se pudo hacer el reto. Pero usted quiere mandar salud aprovechando, porque la penitencia está tremenda. O sea, diga que todo el mundo, sus amigos apague el televisor, porque lo que va a ver está impactante, ¿me entiendes? Ahí está. Bien, pónganse los taquitos. Ayúdenla como caballero, como la cenicienta. Estoy agarrando, pues. Fue a ti, pues. ¿Cómo va a tratar así? ¿Ya está el primer taco? Ahí está el segundo. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar. Mira esto, que era. Ok. ¿La penitencia cuál sería, Pepito? La penitencia es lo siguiente. Cuatro. Ella, vos vas mucho al gimnasio, ¿no ves? Sí, sí. Voy. Oye, ¿no ves? Es obvio, mía. Oye, vos te pusiste los tacos y ahora tenés que hacer solamente nada más y nada menos que 10 lagartijas con tus tacos. 10 lagartijas con tus tacos. Estás loquito, loco. Estás loquito, vos. Te loquito. Oye, el bobo, cuatro, lo extraño. Ya, escuchame. Tenés que hacer 10 lagartijas. Y muéstrale cómo sería una. Préstame el micrófono. Kimo te va a mostrar. Ya, Kimo. ¿Cómo sería? Kimo es bot. La primera lagartijas. Esto es Kimo. Yo opino que se saque los tacos. En manos se puso. No. ¿Se va a lastimar? No. Ya, con los tacos puestos, entonces, o en rodillas, como usted quiera, y lo vea más cómodo. Va a cumplir la penitencia Alejandra. Poré, poré. Poré todo. Al piso. Espera. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, ¿ya? Ya, tranquilo. A la cuenta de 3 comenzamos. Son 10 lagartijas. Nada más. El público atento. Todo el mundo saque su celular. No mentiré. Puede. En 3, 2, 1. Vamos, Alejandra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi respeto. Le ganó a Junior. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 1, 1, 1. Una por Jaimito. 10. Eso parece. ¡Fuerte los aplausos! Vamos. Ahí está, fuerte los aplausos. Están comenzando por ahí. ¿Usted es atleta? Era. Era. ¿Qué era? ¿Qué? ¿Corría? ¿Qué onda? Sí, sí, corría. ¿Verdad? ¿Corría? ¿Se atreve a retarlo, mi amigo Daniel, por una competencia? Me animo, me animo. Ok. Muchas gracias, Alejandra, por asistir. Pepito y Jaimito, usted la rompa. Usted está pecoso, sáquese. Sáquese. Para que vea que yo traigo mis modelos y cumplen la penitencia. Entonces, DJ Sandy, poneme buena música con Alejandra, con Pepito y con Jaimito. Nos quedamos bailando en esta tarde de viernes. ¡Vamos! Ya volvemos, señores. ¡Que se ríe! ¡Viva! 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 ¡Viva!